Cicerone es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas, Ramalir, todo para el instalador, Rumbarceló, Gran Añejo y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com En el bájón es una vez, un hombre con mal de Dios, así fue y así tambiénala. Los judíes con él nesamén en todos los lugares y en todas las zonas, no quiero que sea diferente. El bájón es algo que suelte. Bnei Abraham, yitzchak viyacob, bnei sara yitzchakachem beleah, bnei Abraham, yitzchak viyacob, bnei sara yitzchakachem beleah. Hi qué Tan amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone, es un placer reencontrarnos con ustedes. Bueno, en este caso, Franco, también seguimos disfrutando del verano desde Uruguay, en este lago fenomenal, aquí frente al Hotel del Lago, justamente donde estamos alojados desde hace unas cuantas semanas, disfrutando justamente de Punta del Eje. Así que, padre, aprovechamos a disfrutar de lo que es la temporada esteña aquí, en el Uruguay, y obviamente, hoy tenemos un programa especial para todos ustedes. Como siempre, es un placer, y vamos a comenzar desde Barcelona. Hoy con un especial de España, y obviamente esta capital turística que tiene el país, si bien no es la capital política, ya que lo es Madrid, es la capital, sin duda alguna, en materia de turismo, y que tiene muchísimo para expresar. Hacia ahí vamos, Barcelona. El barrio gótico es una de las zonas más atractivas de Barcelona. Este barrio está delimitado por las ramblas, la vía Laitana, el paseo de Colón, y la plaza de Catalina. Está formado por laberínticas callejuelas, como ustedes pueden observar, y es una zona repleta de historias y leyendas. Es una mezcla de lo viejo y lo nuevo, lo que la hace que la gente de todo el mundo quiera alojarse en este barrio gótico. Es muy lindo el barrio gótico, definitivamente. Nosotros estamos con un clima espectacular. En este caso estamos 22 grados. La temperatura hoy va a llegar a 23. Pero, el llegar justamente con una fecha que no es de altísima temporada, para nosotros es un beneficio, porque nos permite caminar, comentarles este momento que estamos viviendo, como lo puede comentar cualquier turista, que es lo que hacemos nosotros, viajar con un turista más. Estamos en el Tibidabo, es el punto más alto de Barcelona, 500 metros de altura. A mis espaldas, el carrusel, que data desde la década del 50. Un lugar clásico donde vienen los lugareños y también cada vez más los turistas. Es muy atractivo. En su cima, una basílica, la Basílica del Tibidabo, que también vale la pena conocer. Es un lugar para entretenerse, para que los chicos lo disfruten mucho y también para tomar algo y tener las mejores vistas de Barcelona. El Castillo de Montjuic es uno de los centros turísticos más importantes del parque. Fue construido en 1640 como sede de centro militar, utilizado como área de represión para la propia ciudadanía y en más de 300 años de historia se transformó en una fortificación militar que también fue prisión y que hasta nuestros días se transformó en uno de los lugares de mayor emblema militar del lugar. En el 2009 abre sus puertas, deja de funcionar como un centro militar y se transforma en un centro cívico que la ciudadanía disfruta y comparte junto con los turistas que llegan a este lugar. Se puede, por una parte, apreciar lo que es la ciudad de Barcelona y después, claro, un compendio de arquitectura muy interesante que va desde la época de la exposición y luego incorporándose también los edificios más modernos que se siguen utilizando que son los de las Olimpiadas. Y por eso siempre un lugar importante de la panorámica y apreciar obviamente lo bien que está todo mantenido, restaurado y especialmente la vista sobre la plaza de España con influencias de todo tipo. Y combinando siempre lo antiguo como el teleférico que es desde luego una atracción que es muy recomendable. Lleva ya casi 100 años y enseguida, de los pocos años y siempre un paseo muy lindo e interesante subir con este teleférico a lo que es el Montjuic y es un paseo que nadie se arrepiente desde luego aquí y ver esta ciudad que yo siempre he considerado las personas bellas de España. Barcelona es un imperdible, es de esos lugares que siempre hay que visitar. Yo vengo aquí quizás dos veces al año y si me dicen de venir tres veces al año vengo y si tengo que venir cuatro también porque definitivamente de las ciudades europeas creo que esta es la que nos da más opciones y nos hace sentir mejor. Plaza Cataluña es el centro neurálgico del centro turístico de Barcelona. Barcelona tiene sin duda uno de los atractivos turísticos más importantes de Europa por ello esta es una de las ciudades de mayor crecimiento y el volumen de gente que la visita por todas sus atracciones lo demuestra día a día. Barcelona es una ciudad que tiene propuestas para todos los gustos porque no solo su gente, su entorno, su hospitalidad que es bien interesante sino que aparte la propuesta gastronómica la propuesta mediterránea la propuesta de compras la propuesta de servicios y esto lo estamos haciendo básicamente como una referencia de la zona céntrica, histórica pero digo es una ciudad inmensa. Mercado de la Boquería no importa cuántas veces uno haya llegado a esta ciudad siempre es como una visita obligada a medida que ha ido cambiando el público y ha ido creciendo bueno un poquito los precios se han ido retocando cada vez está más turístico pero la verdad es que es un lugar al cual siempre venimos siempre recomendamos y siempre sugerimos vale la pena degustar un vinito tomarse una cervecita fruta picada una ensaladita de fruta al paso un jamoncito las especies los dulces los turrones miren es impresionante es impresionante otra zona interesante es la del Montjuic también conocido como el monte de los judíos es un barrio y un pequeño monte situado junto al puerto en la cima se encuentra una antigua fortaleza militar que fue el cuartel general del franquismo y hoy un paseo ideal para ver la ciudad y el puerto de Barcelona el castillo de Montjuic es uno de los centros turísticos más importantes del parque fue construido en 1640 como sede de centro militar utilizado como área de represión para la propia ciudadanía y en más de 300 años de historia se transformó en una fortificación militar que también fue prisión y que hasta nuestros días se transformó en uno de los lugares de mayor emblema militar del lugar en el 2009 abre sus puertas deja de funcionar como un centro militar y se transforma en un centro cívico que la ciudadanía disfruta y comparte junto con los turistas que llegan a este lugar y si usted va a viajar le quiero hacer una recomendación muy especial hágalo asegurado tiene que tener una cobertura de salud que le permita a usted hacer un viaje con total tranquilidad seguros de viaje seguros para valijas seguros que amplían la tranquilidad de su viaje en este caso nosotros le proponemos que consulte por el seguro de Coris un seguro que realmente funcione y funciona muy bien y en el club de viajes se lo ofrecemos hay un lugar que no precisa presentación un espacio siempre de puertas abiertas en el que se respira cultura que reúne excelencia gastronómica espacios para el relax y la diversión que ofrece el mayor centro de convenciones de la ciudad y es un punto de encuentro con el entretenimiento un lugar con historia que se renueva pero mantiene su esencia Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel un clásico siempre joven amigos una recomendación con su tarjeta de Macro Pass no solo se beneficia con los mejores precios del mercado en alimentos sino que también usted tiene beneficios beneficios que usted puede utilizar en el teatro del notariado y beneficiarse si usted quiere comprar la marca Polo Club tanto en el centro como en los shopping con un 25% Vas Vas porque querés conocer Vas porque querés conocer más Vas porque lo mejor de tu viaje está adelante Vivilo todo Nosotros te cuidamos Somos Coris Asistencia médica personal y protección en todo el mundo Entra en coris.com y entrate cómo vamos a cuidarte Coris Asistencia al viajero Asistencia para vos Y seguimos con viajes y grupos para toda la región y Europa y en abril Semana Santa nos vamos a disfrutar del norte de España y desde allí también vamos a hacer un crucero por el Mediterráneo Completísimo un viaje de tres semanas pero si usted prefiere este mismo viaje lo puede hacer con el sur de España también acompañado por nosotros y compartir el mismo crucero una propuesta realmente completísima del Club de Viajes de Cicerone Verano Carnaval Carnaval y Turismo festejamos 41 años regalando Floripa Torres Capao Río Gramados Canela Asunción y Cataratas Carlos Paz Norte Argentino Bariloche Mendoza Santiago Sur de Chile Calafate y Puerto Madryn Hoteles y servicios 5 estrellas Líneas regulares a todo el Mercosur EGA El mejor viaje de tu vida Y este carnaval tenemos una propuesta fenomenal para ir a Villa Carlos Paz en Argentina con un circuito que incluye hotelería all inclusive paseos entradas para ir a ver el show de Flavio Mendoza y una cantidad de sorpresas que los esperan viajando con Cicerone negociar es un arte con el que nacemos llora no llora llora no llora se calmó por fin en el barrio una de Uruguay tres comunes con los amigos quien hace el asado quien pone la casa quien hace las compras y con la pareja que hacemos que comemos y quien saca el cacho marchaste sacas al cacho con el cacho también negociás cacho por favor estás haciendo una escena te auto negociás una ensaladita con guarnición de milanesa y helado frío o calor en la oficina playa o nieve en vacaciones y hasta con quien pasar las fiestas y el FBI lo resuelve negociar es una tarea infinita blanco o tinto y lleva los dos por suerte hay un lugar donde no necesitas negociar cuanto más compras menos pagas Macromercado es negocio en San José en San José el mate está de fiesta decima séptima fiesta nacional del mate del viernes 14 al domingo 16 de febrero San José te espera para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela el ruedo Héctor Umpierrez y la vigésima sexta edición del día del gaucho la fiesta nacional del mate en San José se vive se siente se disfruta vení a San José el gobierno departamental te invita